Bien, hasta allí la palabra de la legisladora. Vamos a preguntarle directamente a Pablo Feldman, ¿qué opina de esto? ¿Genera muchas dudas este presupuesto? Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo lo que no sé es por qué lo votaron, ¿no? Porque los diputados del Frente Progresista votaron este presupuesto. Más allá de las puntualizaciones que hace la contadora Clara García, el Frente Progresista acompaña la sanción en donde además se legitima un déficit previsto en más de 8.000 millones de pesos. Es decir, la provincia, y lo trasladamos a números más pequeños para entendernos, va a juntar 510, ¿sí? Y va a gastar 520. O sea que hay un agujero que, dicho sea de paso, debería cubrirse a lo mejor con esa cuenta que efectivamente denuncian desde el Frente Progresista que tienen en plazo fijo los funcionarios de gobierno de la provincia, que es plata de los santafesinos desde allá. Pero es lógico que uno piense que tienen que cubrirse las necesidades fundamentales antes de tener plata puesta a plazo fijo. Pero si uno revisa las asignaciones presupuestarias, y más allá de algunas cosas que se fueron corrigiendo, lo que se ha votado es lo que viene del Senado. Y aquí ha habido en su momento un acuerdo entre sectores del peronismo, que no le responden de manera irrestricta a Perotti, y también el Frente Progresista. Con lo cual, creo que desde el punto de vista político, es auspicioso que el gobierno de la provincia tenga una ley de presupuesto, que es la que mandó el gobernador. Porque el anterior presupuesto con el que trabajó todo este año, lo había dispuesto en alguna medida el propio gobernador saliente, hoy presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lichy. Pero ciertamente, esto es casi microclimático. A quienes nos están mirando, a quienes nos acompañan cada noche, les interesa saber si va a haber plata para que los hospitales sigan funcionando, si va a haber dinero para abocarlo a la seguridad, porque hasta ahora, de los 3.000 millones que prometió Alberto Fernández, la inundación de gendarmes que decía Zahín, y la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la seguridad de los rosarinos y de los santafesinos, los resultados están a la vista. Abrimos con cuatro balaceras, vimos arrebatos, robos a los tiros a los celulares. Es decir, eso es lo que hay que corregir. Para eso se falta el presupuesto, desde ya. Ahí está el presupuesto. La otra cuestión está relacionada con el tratamiento a los empleados públicos. Garantizar el ingreso que les corresponde, porque la inflación está prevista en 29 y la suma de recursos se ha incrementado en más del 27%. Yo no sé si eso va a ir a los salarios simétricamente. Y eso va a generar conflictos. Y parte de ese conflicto es el que tiene ahora trabada la posibilidad de que los chicos vuelvan a clase, no a clase, a la escuela, a encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, con algunos de sus maestros, aunque sea una vez antes de que termine el año. Yo creo que AMSAFE está evaluando todo. No la cuestión epidemiológica y vinculada a la pandemia, que es una buena razón, por cierto, para ser reticentes a la vuelta. Pero no es ni la única ni la más importante. Debería ser la más importante. ¿Por qué? Porque es el único motivo real por el cual uno debería pensar que los chicos no puedan congregarse en la escuela. El gobernador dijo que lo va a hacer a como dé lugar, espera contar con un cambio de actitud de los docentes. Y nosotros esperamos que haya un acuerdo entre los docentes y el gobierno amplio y global que empiece por la posibilidad de que los chicos vuelvan antes de que termine este año un día a la escuela a encontrarse con sus compañeros y a retirar el cuadernillo y garantizar el diálogo, la paritaria y los derechos de los trabajadores fundamentalmente y de los chicos a volver a estudiar en el 2021 en condiciones mucho mejores y más normales, si cabe la palabra, a partir de que desde marzo a abril tendremos la vacuna. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.